Bueno mi gente, noticia de última hora. Primero que todo, bienvenidos a nuestra opinión. Aquí Manuel Carlos, como siempre con ustedes, darle like y suscribirse a este canal. Noticia de última hora. Acaba de salir que hoy sale un habitante. Así que cierren, cierren, cierren. ¡Ay! ¡Qué bochinche! ¿Cómo hay? Esto está que arde. No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué estará pasando en la Casa de los Famosos donde un habitante sale hoy martes? Pues vamos a ver qué pasa. Hay varios rumores por ahí. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el programa de hoy día. De dónde fue, de dónde salió esta noticia. Donde anunciaron esta mañana que alguien de la casa iba de salida hoy. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Escuchad un momentito. ¡Chiqui! Familia, noticia de última hora. ¿Cómo? Sí, señores. Otra. Esta noche, escúcheme bien. Alguien sale de la casa de los famosos. ¿Quién será? ¿Qué? ¿Cuáles serán sus razones? Sí, señor. Pues lo sabremos esta noche. A las 7 de la noche. Seis centro por la cadena de los grandes realities que es aquí, Telemundo. ¿Quién? Esto es una noticia que va a dejar en shock. Así que... Mi querida, Pame, te la cuento así suavecita. Así que están anunciando hoy en Hoy Día en Telemundo. Anunciaron que alguien de la casa de los famosos va a estar saliendo hoy. Luego de la salida de Serrat ayer, están varios rumores por ahí corriendo. Veremos a ver qué es lo que está pasando, pero alegadamente. Bueno, no es alegadamente, es un acto de que se va alguien de la casa. Esta noche salió. No, no, no. No hay forma de decirme esto suavecito. Yo no creo que esto me va a dar algo más. Ay, pero ¿quién será? Tienes razón, Pame, estoy contigo. ¿Quién será? Esto va a ser un shock tremendo para todo el mundo, para todos los fans, que tienen un fandom tremendo. Aquí realmente están aquí todo el mundo en shock porque realmente se anunció en Telemundo y en el Twitter oficial de la jefa, dijeron, habitantes de X, les tengo una noticia de última hora. Hoy uno de los habitantes sale de la casa. ¿Quién será y cuáles serán los motivos? Esta noche durante el show en vivo, te revelamos los detalles solo por Telemundo. Y obviamente pues aquí en Telemundo.com están dando la noticia de que un habitante se va hoy martes de la casa. Están muchas especulaciones, no sabemos quién se irá. Obviamente ha pasado un montón de cosas con el equipo Tierra en donde ya sabemos la situación de Lupillo, Ariadna, Romé, Maripiri, etc. Vamos a ver quién es. Están ya por ahí, están comentando quién va a ser. Todas las noticias están regadas por todos lados. Están en Facebook, en todos los canales oficiales y no oficiales de Facebook. Ya es seguro que hoy hay un habitante que abandona la casa. Y él es oficial por Telemundo y la jefa en Twitter que ya anunciaron. Aquí me llegó esta foto. ¿Qué ustedes piensan de esta foto? En donde se ve que Lupillo tiene las maletas en... Como que preparó maletas y está allá en el almacén. ¿Ustedes creen que sea Lupillo la persona? Esta foto me llegó directamente por WhatsApp. Quiero darle el highlight a mi hermana que anda súper pegada de los chismes de la casa de los famosos. Y ella fue la que me envió que puede ser que Lupillo sea el que se va. Hoy de la casa de los famosos. Los que ustedes creen. Y ustedes andan votando en mi comunidad. Vamos a ver algunos de los comentarios que me están dando acá en mi comunidad. Si no han ido, vayan a mi comunidad. Pueden aquí en YouTube y estar pendientes de las votaciones que hacemos diarias. Y aquí yo pregunté. Última hora, Telemundo acaba de anunciar que un habitante sale hoy de la casa. Y tenemos aquí, puso unas especulaciones. Será Maripili. La gente está votando 6%, Ariana 10%, Lupillo 27%, Romé 4%, otro habitante 53%. Y vamos a ver los comentarios que hay por aquí. Dice por aquí, ojalá que sea Lupillo, que se está poniendo de tóxico. Lo apoyaba. Pero el domingo me decepcionó. Fuera Lupillo, chismoso. Y dice por acá, otro comentario. Ojalá fuera Lupillo por el bien de él. Y por ahí siguen diciendo. Por mí que se vayan todos. Esa porquería programa le han dañado la imagen a todos. Dice García por acá. Un mil comentario. Y siguen las especulaciones. Dice Divaza puede ser. O que sea Ariana. Pero al parecer se rumorea que puede ser Lupillo a través de esta foto que nos llega aquí. Por el WhatsApp. Será Lupillo quien se va hoy. Será Ariana. Será Romé. Así que os comenta ahora. Ya sabemos que un habitante se va hoy de la casa. Hoy martes de la casa de los famosos. Así que siguen las especulaciones. Puede ser que sea Lupillo. Ya sabemos que Lupillo. Está sumamente dolido con el cuarto y con el programa. Y con todo el formato. A través de la traición de Romé y Ariana. Así que. Nada. Comentan. ¿Quién ustedes creen se va hoy en la casa de los famosos? Siguen a este contenido. Dale like. Dale suscribirse. Y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestra opinión. Así que los veremos pronto. Let's go. Chau. 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 Chau.